No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir, ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión, al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal. Ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar, no se puede prohibir. No se puede prohibir el color tornasol, de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Sólo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibir. Dictaría una ley, es prohibido prohibir.